¿Qué tal? Aquí sus amigos del Equipo Malportado grabando en vivo un popo y río de cumbias con mucho cariño para todos ustedes Te quiero tanto y no lo crees Como te amo yo jamás amé Aunque lo tengo que aceptar Que soy humano y te fallé Arrepentido por mi error Robo mi llanto buscando el perdón Mas no me puedes perdonar Y endureció mi corazón Vale más morir pero de pie que junto a ti vivir Arrodillado Vale más dejar que seas feliz Que ocupe mi lugar Alguien deseado No cita de espera Que un ángel de virtudes llegará Otro cualquiera Si es humano como yo Si es humano como yo En algo fallarás En algo fallarás En algo fallarás Y no te amo yo Y no te has esperado Que un ángel de virtudes llegará Que un ángel de virtudes llegará Cuando estabas y me amabas, me querías y me adorabas Y esta vida sabía ser esa, un crema y ligón Tú te fuiste, me dejaste, te marchaste y me olvidaste Y esta vida repentinamente cambió de sabor Sabe a cebolla sin sal ni limón, todo es tristeza en mi corazón Vivo así, extrañándote, añorándote, recordándote Y esta vida me sabe a cebolla sin sal ni limón Sigo aquí, extrañándote, añorándote, recordándote Y esta vida me sabe a cebolla sin sal ni limón Y esta vida me sabe a cebolla sin sal ni limón Ay, si lo ven, causa tristeza y pena Parece un alma buena, pero solo Dios Y si lo ven, si lo sí sin consuelo Cuentan que tuvo un cielo, pero lo perrió Y es un ángel expulsa del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón Y es un ángel expulsa del paraíso Un pecado que no tuvo solución ¿Por qué? ¿Por qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos un buen corazón ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos un buen corazón Hizo, hizo, hizo pedazos un buen corazón